Estamos atrapados amor Estamos hasta que se acabe el corazón Estamos enredados solos en este fuego amor Estamos entre mil planetas en medio del calor Estamos hasta que no quede ya más que sonreír Estamos hasta que se pierda la razón Oh, no, no, ya no hay más que tú y yo Oh, no, no, se acabó la ilusión Oh, no, no, ya no hay más que tú y yo Oh, no, no, se acabó la ilusión Y aunque digan que estoy loca Volverás otra vez Y aunque digan que estás loca Yo volveré Estamos amarrados amor Hasta el amanecer Estamos hasta la distancia Del tiempo y la ilusión Estamos hasta la locura Hasta la rendición Estamos hasta la ternura Y el dolor Oh, no, no, ya no hay más que tú y yo Oh, no, no, se acabó la ilusión Oh, no, 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 ya no hay más que tú y yo Oh, no, 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 se acabó la ilusión Y aunque digan que estoy loca Volverás otra vez Y aunque digan que estás loca Yo volveré Oh, no, ya no, es que no es que tú y yo Oh, o, no, y, yo creo que tú Oh, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no... CC por Antarctica Films Argentina